Soy Mari, tengo 35 años y pertenezco a la costa de los Jóvenes. Para mí es un orgullo representar la ciudad de Marbella, la cual dispone de zonas maravillosas. Me dedico al mundo de la estética y lo compagino con peinado y maquillaje profesional. Soy simpática, extrovertida, asertiva y sobre todo me gusta ayudar a quien me necesita. Me apasiona la fotografía y el modelaje que ejerzo en mis ratos libres. Me gustaría invitarles a un evento muy especial, nuestro certamen de gala final, que se celebrará el próximo día 21 de julio en el Teatro Federico García Lorca, en Fuentevaqueros, ciudad de Granada. Estaré encantada con su presencia, será una noche fantástica e inolvidable. Nos vemos pronto. ¡Gracias!